Con todos ustedes, compañeros, compañeras, nuestra futura presidenta, la profesora de Panameño, Panameña, vamos a hacer historia, este siglo de años, el pueblo del cerrado viernes. Nos tiene miedo porque hemos enfrentado un modelo que nos excluye, que nos discrimina, que nos margina los resultados, más de un millón de panameños malnutridos, más de 700 mil trabajadores en informalidad, más de 50 mil millones de deuda. Nos han envenenado los gobiernos neoliberales, esos que hoy dicen que van a resolver tu problema, envenenaron a esta población por imponer privatización en la Cámara del Seguro Social. Desmantelan las escuelas, hacen negociado con las construcciones públicas, deterioran el ambiente, nos impusieron un contrato leonino, un contrato vendepatria, un contrato minero, pero este pueblo dijo, ¡no vamos! En las calles, esas que han satanizado, defendimos la dignidad de este pueblo. Cuatro panameños vieron su sangre y todavía la partidocracia, los adversarios a la presidencia dicen que el contrato minero va. Pues sepan lo alto y claro, con Maribel Cotón, con el pueblo, la guerrería será señalada. Han hecho de la gestión pública una fuente de corrupción. En este país, anualmente, más de 3 mil millones de dólares del gasto social, es decir, de educación y salud, se va en corrupción. ¡Nos están robando! ¿Cuál es el destino de los ladrones de cuello blanco? ¡Caste! 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 Ese es el dinero que se requiere para la salud, para la educación, para las obras de carácter público, para los espacios públicos en nuestras comunidades. Satanizan a los sectores organizados. Han satanizado al movimiento obrero, a los trabajadores, a los profesionales, a los ambientalistas, a los ecologistas. Pero sépanlo, que este pueblo es un pueblo que tiene derecho a la organización y que en el gobierno de Maribel Cotón se va a respetar ese derecho. ¡Caste! ¡Despirieron el gran trabajo! ¡Caste! ¡Despirieron el campo! ¡Despirieron el campo! ¡Despirieron los sectores productivos! ¡Prefirieron la especulación! ¡Prefirieron el rentismo! prefirieron el transitismo y prefirieron una estructura económica que destruye la naturaleza. Ese ha sido el caminar de todos los gobiernos y que se sepa claro, todos han sido gobiernos y que han hecho por este país por los panameños, por las panameñas. Todos están indiscutidos en el caso de corrupción. Todos reciben directa o indirectamente los auxilios económicos. Hay que condenar ese tipo de política económica. Ya vamos a construir la esperanza. A materializar la esperanza. En el plan para la vida digna se plantea que nada, nada puede estar por encima de la vida digna. es la vida a la que voy a defender. He dicho que vamos a cambiar este modelo que ya está agotado. Se acabó eso de solo crecer. eso es lo que nos mantiene hoy en ser el cuarto país a nivel mundial con mayor exclusión social. ¿Cómo pueden explicar los gobiernos ese nivel profundo de inequidad? El país que más crece en América Latina y el cuarto a nivel mundial con más pobreza. ¿A quién se lo debemos? Los siete candidatos que me adversan han sido gobiernos, son responsables de lo que sucede en este país. Lo más triste que algunos de ellos lo niegan. He dicho mentiras, corrupción. A la juventud, a mi juventud, a esa por la que he caminado desde hace muchos años, te prometo, me comprometo a vida digna. Me has pedido que tus títulos universitarios y técnicos tengan valor, que quieren ejercer la confesión de la Señor. me han pedido que se resuelva el tema de las prácticas y de la idoneidad para tener la licenciatura. sépalo, aquí está el gobierno que te va a dar la respuesta. Me han pedido espacio público para el arte, para la cultura, para el deporte y en el plan para la vida digna, ese es un eje central. me comprometo con cada joven de este país que se acabó el criterio de que no tienes experiencia para colocarte en informalidad laboral. conmigo conmigo no valen chalda, yo no voy a inventar empleo, yo voy a generar empleo digno con salario justo. sé cómo hacerlo, tengo la capacidad, pero sobre todo tengo el compromiso y eso lo voy a materializar a los trabajadores, a esos que han empobrecido, que le han quitado poder adquisitivo a sus salarios, sépanlo, vamos por un solo salario mínimo a nivel nacional, un salario mínimo que garantice tus necesidades mil quinientos dólares de salario mínimo, ya me ha demostrado que lo pueda ser. a los desempleados vamos a promover el seguro de desempleo para que tengas recursos para tu familia mientras logra la plaza que estamos creando. conmigo, conmigo, lo sepa cada trabajador y trabajadora actual, pero también la generación futura, no va a haber aumento de pensiones, perdón, va a haber aumento de pensiones y no va a haber aumento de edad. Lo que afirmo, no voy a imponer paramétricas, vamos por pensiones dignas. ¿Y cuánto es una pensión digna? ¿De dónde va a empezar? Te estoy planteando como mínimo quinientos dólares mensuales. Reintegraremos las jubilaciones especiales. Educador, escúchalo, vamos a reintegrar las pensiones anticipadas. Que lo sepan los obreros de la construcción. Que vamos a resolverle a los trabajadores de alto riesgo el tema de las pensiones. Tiene que haber pensión anticipada, esa que les arrebataron a ustedes, pero se los mantuvieron a una cúpula privilegiada. ese es el compromiso con los pensionados y jubilados de este país. Va a haber aumento de pensión e indexación de las pensiones y los salarios. Vamos, de eso se lo digo, a los afro panemos a mi pueblo originario que aquí no va a haber discriminación por razón del color de mi piel. Somos indígenas, somos negros, con dignidad, con orgullo. Vamos a atender a las comarcas, vamos a atender las áreas rurales para los sectores campesinos, vamos a fomentar la economía campesina, voy a rescatar el agro, la industria, la agroindustria, voy a promover la biotecnología y vamos a promover investigación, innovación y desarrollo. La educación será gratuita, es un derecho, no voy a permitir privatización. ¿Qué significa la educación gratuita? Que mis niños, mis niñas, mi juventud recibirán alimentos, recibirán útiles escolares, recibirán el material dinámico, se acabó la ofensa que hacen con los niños de mi cobarca que tienen que atravesar ríos para ir a la escuela al rancho. En salud, la salud es un derecho, vamos a generar salud preventiva, pero mientras tanto finalizaremos toda obra de construcción hospitalaria. Habrá medicamentos en todos los centros de salud. Acabaré con el monopolio y el monopolio de los medicamentos que mantienen a este pueblo al norte de la población. la salud es derecho, defiendo el derecho a la salud. No hay privatización, no hay privatización del agua, se le acabó el negocio a los diputados de los carros de los ciudadanos. Protegeré el ambiente porque el ambiente es vida, porque tenemos riqueza natural. No vamos a permitir proyectos que amenazan la naturaleza y la vida como el proyecto minero. a los micro y pequeños productores. Habrá una gestión pública que acompaña, que protege y promueve al micro y pequeño productor, al micro y pequeño empresario con conocimiento, con tecnología, con financiamiento, con créditos a tasas que promuevan tu inversión. Ese es el compromiso en el marco del desarrollo económico. En materia energética voy a poner orden porque gobierno tras gobierno lo que ha hecho es favorecer el monopolio y el oligopolio de las empresas distribuidoras y generadoras. Yo no prometo ni vendo humos de panes de solares. Yo no tengo miedo de enfrentar esa estructura que encarece nuestros precios, que genera una de las luces más caras de América Latina, ineficientes. Y aquí dicen que no son, pero cuando buscamos los equipos de los otros candidatos, hemos visto el que privatizó, el que encareció y ha dicho lo volveremos a hacer, pues no se va a permitir. Han colocado al país en la inseguridad ciudadana porque han hecho del crimen un negocio y hoy nos dicen que van a resolver el problema con más cárceles, aumentando el número de policías en el país. Ya tenemos en términos poblacionales la mayor cantidad de policías por persona si se le compara con la población de los países desarrollados. Tenemos el mayor número de presos y que hemos ganado. La criminalidad sigue y sigue porque hay ladrones de cuello blanco que no van a la casa. Mujeres, 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 vamos a trabajar para eliminar esas flechas. Hay igual trabajo, igual salario. Mujeres, incorporaremos el cuidado, los servicios del cuidado para que tengan la oportunidad. Fomentaré tu arte, tu cultura, tu gastronomía. Vamos a generar esos pequeños negocios comunitarios que te permitan vida digna. yo tengo que señalar en este listado de sectores sociales a los profesionales, a esos que humillan y utilizan a diario, pero que no son capaces de establecerle salario digno. ¿Cuántos profesionales están desempleados? Al funcionario público te garantizaremos estabilidad, pero además te ajustaremos el salario mínimo que desde el 2015 ningún gobierno ha querido aumentarlo. No habrá chantaje por no pertenecer al partido político de gobierno. Vivimos un momento crucial. el 5 de mayo son las elecciones. Aún no sabemos cuántos van a correr. Hay un estado de indefinición producto de la irresponsabilidad de la corte y del tribunal electoral. ¿Y saben cuál es el problema? que el poder económico tiene esas disputas de cada cinco años para valorar quién se posiciona mejor en la gestión del estado para sus negocios personales. Eso es lo que está sucediendo. Pero desde el primer momento lo advertí. Desde el momento que busqué firmas desde el momento que me dijeron que si no tenía plata para qué me metí en política. Y mi respuesta fue porque aquí hay un pueblo digno. más de 173.000 firmas de dignidad sin clientelismo sin chequera sin yapis. panameño panameño panameña hoy el clientelismo ha evolucionado antes te prometían sin un saco de cemento 10 libras de arroz hoy te prometen paneles solares. aquí estoy estoy por la firma digna de ustedes y el 5 de mayo haremos historia este pueblo será gobierno mar del bordón calderón porque por allí está mi digna madre que me enseñó solidaridad que me enseñó dignidad lo dicen en el primer momento la única candidatura en firme era la candidatura del movimiento social la del plan para la vida digna la de Maribel Gordón Calderón panameño panameña no te dejes confundir con encuestas mediáticas donde ellos quieren sembrar el que debe ganar lo hicieron cuando buscábamos firmas pero aquí estoy candidata a la presidencia de Maribel quiero finalizar agradeciendo a mi familia al movimiento social a las organizaciones obreras profesionales a las organizaciones de izquierda que acaban bien no tengo miedo sé cómo hacerlo no miento no robo no soy corrupta ni mentira padre licor divino como así me yo ¡A nivel! ¡A nivel! ¡A nivel! ¡A nivel! ¡A nivel! Panameños, panameñas, este 5 de mayo sal a votar. No te estoy pidiendo voto castigo, te estoy pidiendo voto de dignidad y ese voto está en la casilla 11, está en el plan para la vida digna a los empresarios, sobre todo a los de los sectores productivos. Los llamo a cambiar este modelo de exclusión, a mirar el desarrollo nacional y social. Compañeros y compañeras, yo tengo que inclinar mi cabeza para un sector que me mueve, que me comprometo a luchar por sus derechos, para que no haya violación impune, para que tenga el derecho a jugar a la niña de Panamá. Ese es mi compromiso. Y analizo con la consigna que me hizo en el torneo de las búsquedas de firma y en este proceso. Compañeros, compañeras, compañeros, como dijera Diana Morán, ¡terco, terquísima, terca, terquísima, hasta la victoria final! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Ese es mi compromiso! Ese es el compromiso de Richard Morales y Maribel con Calderón. ¡Suscríbete al canal!